Hola que tal gente de YouTube ya estamos aquí con una campaña nueva, esta vez vamos a jugar un juego como tipo Grand Theft Auto, pero yo pienso que es mejor que el Grand Theft Auto. Vamos a seguir, vamos a hacer la configuración, ajuste de brillo, que se queda así, efectos de volumen, música, diálogo, volumen de radio, subtítulos, que dice, cantones, no si, subtítulos, como ustedes ya saben pues a mi me gusta mucho esto de la moda asiática, no se, japonesa, china y coreana, y vamos a jugar, esta vez, Sleeping Dogs, Sleeping Dogs, edición, definition, edición, vamos a dar la historia, vamos a crear una nueva historia, porque dije que es como Grand Theft Auto, porque pues es como Grand Theft Auto, o sea, uno puede hacer cosas fuera de las misiones, como ayudar a la gente, no se, robar, yo digo, subirse a los autos, y este, tener vehículos, ponerse ropa, yo digo, que cortas cabello, comer, todo eso, y, pero siento que es mejor por eso del estilo asiático, o sea, como que ya, ya me cansé de estar viendo puro gringo, o sea, espero que les guste gente, ok, cortanme a junbei, o sea, que pedo, ya ven como es este pedo, ya ven como es este pedo, Tienes la merca, tienes el baro, por lo que me dijeron que cuando, en los subtítulos tienen los paréntesis, es porque están hablando en China, y cuando no los tienes, porque están hablando en GivinGoi, ¿Qué? ¿Mi chido no es suficiente para ti? ¡Voy! ¿Puedo hacer algo así? ¡Mira, pianguore! ¡Dengzang! ¡Mario! ¡Voy, voy, mi amigo! ¿Estás locado? No, no, no. Quizás podremos sumar algo, ¿eh? ¡¿Dejón, no! ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? ¡¿Sabes quién? No, no. Tum Tum! Esto mal de Tum Tum, aciértico, mató a alguien. ¡A correr! Vamos a seguir al NAS Pero sigue lo que no Esquipe a esas mamadas cabrón Se me metí un chingarazo chido ahí Vamos 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 No, 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 no No, no, no No, no, no F*** ya, f*** ya ¿Qué te haces ahí encima? B*** ¡Hasta la mierda! Yo creo que el Audi esta demasiado fuerte Ahora, a ver si lo puedo cambiar Espero que escuche mi voz Que lo mas importante ¡Aguanta, mi hijo! ¡Patrullas! ¡Ah, le puse X puta madre! Bueno Es que me agarro a la patrulla y ya valió shit Estamos en la cárcel Todos los presos El Jackie Man El fuerte es peor Tiene buenas gráficas, eh Pensé que sería más aulero Más feo Más feo Ojos de perra 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 Parece que siempre están salvando el trasero Ojos de perra Ojo de perra No me crees Parece que estoy fuera de acá El pinche Jackie man Vamos a apagar la cámara malditos Yo creo que mis hombres fueron demasiado pesados en ti, oficero Puedes preguntarles la misma pregunta, señor Estos chicos están de forma Se pagó, pero yo hice contacto con Jackie man Pensé que me iban a golpear Usenlo para llegar cerca a Winston Chu Hacen lo que necesitan Raymond aquí será tu contador Repartirás todo a él Nuestra intel sugerencia que Winston está buscando muscle Tienes que encontrar un modo de confiarme a ti Yo he hecho esto antes No en Hong Kong Los gangas americanos, incluso los asianos No se compare con los triads aquí Sun An-Yi es el más poderoso gang Mira, Raymond Tu nombre es Raymond, ¿verdad? Sí Yo crecí con estos chicos Yo sé quiénes son Qué son Todos los reportes de intel en el mundo no te darán eso Y este güey se parece como al Wolverine, ¿no? Bueno, al personaje que hace Wolverine El Hugh Jackman Hugh Jackman asiático El Raymond El Raymond ¿Y tú? Respecto, señor ¿Estás seguro de él? Él estará bajo estrés quizás por un tiempo muy largo Ahora, no estoy seguro de que tiene la disciplina para mantenerlo El señor está como Chemo O tiene sueño Sí Y un asesinato número de convicciones Obviamente, se culpó una vez por lo que ha sucedido a su familia Puede convertirse en un vendetta Raymond Huei Shen Es perfecto para este trabajo Oh, Dios Soy la hostia para este trabajo, Dios Soy la leche ¡Ah, Dios! No te contestamos ya con Jackie Chan Jackie Man, perdón Jackie Chan No hay problema, man Ya vamos a empezar la caminar de los nombres a los personajes ¿Cómo me llamo? ¿Weishon? ¿No? Una madre así Ya huele a perro Me llamo a ver a perro cosido y a rata asada Todo esto se ve chido Buenas gráficas Los creadores sí le pusieron empeño Mira esos güeyes están jugando canicas Quién sabe a dónde chingados me lleva Jackie, you know my parents don't want you to talk to me Parents don't even know me Once we get to know each other they'll love me Está como gorda ¿No? No te pases de shit con mi amigo ¿Eh? Presenta que va a haber chingadasos Te has armado a unos putazos Ahora sí cabrón Dale cabrón Dale cabrón Para tu Ahí está papá voit Nicole se le hagar Tony yo No mames 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 Don't even better No mames El problema Le vas a besar la pinga, viejo Ese güey giro ¿Ah sí? ¡Más cabrón! ¡Ese güey está bien chistoso! ¡Fuck off, viejos! ¡Fuck off! ¡Ah, empujando! ¿Dónde está esa madre? A ver ¡Vale, bajas y cojones! ¡Vale, chico! ¡Chico, grato, cojones! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, bajas y cojones! ¡Falta uno, falta uno! ¡Ah, no! ¡Bajas, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡No, por nada soy aseético, cabrón! ¡Vale, viejo! ¡Vengase! ¡Vale! ¡Fuck yeah, auto! ¡Ah, la pinga! ¿Estás bien, viejo? ¿Estás chido? ¡Vámonos, jackie chun! ¡El Golden Coy! ¡Más mamados! ¡No, no, 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 no! Deberías haber visto Winston, ¿por qué te mataste como... ...10 de los chicos de los chingados en el mercado por él mismo? A ver, pues yo me la rifo, mi hija Parece que me puede usar de mejor ayuda Winston, no me gusta este coca, madre ...me gusta, madre ...me gusta, madre ...me gusta, me gusta, me gusta ...me recuerda a ti ...tienes una... ...sister, ¿verdad? Sí, mi hija Mi hija, mi hija ...mi hija, mi hija ...me recuerda a ella ¡Suscríbete a todos los chingados! ¡No ofensas! ¡No, no! ¡Suscríbete a todos los chingados! ¡Hijos de Uta! ¿Dónde está ahora? Te mataré, maldito, por lo que acabas de decir ...me desculpe ...muy fácil ... ... ... ... ... ... ... ... Soy la erga, ya ponganme a pelear, malafu**as Me gusta que me empujen, malito Te voy a meter ese pollo que estoy atrás por el trasero ¿Quieres ser un tucho? Veamos si puedes manejar a ti mismo Llega, vea lo que tiene ¡Gracias! ¡Eso es todo mi f*****! ¡Eso es todo mi f*****! No hay pedo, no hay pedo, yo me la rifo ¡Eso eres el tucho que todo el mundo está conmigo! ¡Eso es el tucho que todo el mundo está conmigo! ¡Eso es todo mi f*****! 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 ¡Chescos! The 3't you try it! ¡olan le c*****! Trasero, hijo Orale, hijo de bich Estaba facilito, papilla No, estaba dando mi calentadita And it was just getting interesting too Winston, my old friend So good to see you How's your family, huh? What do you want, doll guys? Winston, wait, wait, wait Brother, I just came to talk to you, man For old times sake Esto se va a poner chido, además de que es el jefe final Me huele a jefe Tengo Samia en la jeta, pásenme un trapo, por favor Qué beuta Y yo era el primer hombre que nunca estaba ¿Me recuerdas ahora? ¡Wow! 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 ¡Way! ¡Wat the fuck, man! ¡Seriously, way! ¡Parapeco! ¡Estoy muy desculpado! ¡Your sister me hizo! ¡El mercado de noche es mío, dog-eyes! ¡Tienes un salón en la casa! ¡Eso fue el hecho! ¡Parapeco! Llegué a la erga, mi hijo. Te escucho ¡No me preocupes dar una manta! Le voy a llenar la boca a ese bastard A ese bastard, ché ¡Ay, loco! ¿Con el Jackie? ¡No! ¡Ese güey no tiene músculos! ¿Alguien le puede inyectar esteroides a mi Jackie? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está Ñango, vale de madres! ¡No nos vamos a armar, eh! ¡Ya, empieza lo chido! No hay problema, tienes que ser fuerte. Eso es lo que la gente respecta. Así que mencionaste a tu abuela atrás. ¿Para? Sí, ella odió hace años. Después de que nos volvamos a los estados, intentó que caiga esa mierda, pero... ¡Eso suena! ¡Eso suena! Déjame, déjame. Bajar el sonido. Opciones. Sonido. No, brillo, no, pendejo. Sonido. Sonido de efectos. Seis. Música. Tosh. Música. Tosh. Tosh. Volviendo en diálogo. Siete. Siete también. De la radio. Tosh. Sí, vamos a ver cómo se escucha así. No apagues la conchola. Ya, ya, ya. Mi madre pensó que podría ser una nueva ciudad. En el país. En el país. En el país. Ah, eran coreanas. Digo... Chinas. Cuánto por sus servicios, chiquitas. Luego nos divertimos de nada. Dejen a casa de mi amigo, Jackie. Jackie Chun. No pasas en mi hombro, hijo de puta. No pasas en mi hombro, hijo de puta. Quítese de la Verge. Ahí va Ryden. Era Ryden. A ese güey. Ahí también puedo empujar. No. Ah, no puedo empujar. Jajaja, ese güey le va a la Verge. No, no me los avientes tampoco güey. ¿Con cuál empujo? Jajaja, con cuál empujo. Ah, vendedor de DVDs. Extensionar. Hey little brother, you work for Winston I understand, how can I help? Winston runs this place, if you don't want trouble, you pay Of course, no problem Civil War? Ah, Evo, ya me la dio Esperame, Jackie Chun, ah, espérate No, this is gonna piss dog eyes off Jajaja, puche Jackie Chun, no son de madre Raiden, Raiden, ah, no, this is Goody Este rec de Goody Ahora llegamos con el que? El de los relojes? No, I said he's introsperial We're here to clarify What, you want to be the guy we use to clear up the confusion? I'm not afraid you guys I'll be a tough guy Métasame ahí Oh, one of these This is the machine of bullets Cheskos, cheskos I'm glad I can make you see reason Take the money Give me the baro Ha The Chinese baro I'm glad I can make you see I'm glad I can make you see I'm glad I can make you see Work for Winston We need to discuss business Winston? I don't have any business with Winston Everyone has business with Winston You're gonna pay up, you understand? Go tell Winston to stick a backchoy up his ass Pobre lulo Ay hijo de tu puta me duele Aaaaaaah Arale pinches Tu chile cabrón Ay hijo de tu puta más Tu pinche cara Te gusta? Vente aca hijo Orale Aaaaaaah La de la WWE Orale pinche Jackie Chui Dale cabrón Dale cabrón Orale enfocad mis nalgas A ver Me vas a pagar? A ver Si o no? Ah No que no me pagabas Vamos por el último Protege al carnicero Uh puta madre Puta madre le puse X muchas veces Ay pedo Tu a la cama Orale Ay hijo de tu puta me Ay hijo No la la Oh Oh Orale fuck Saque los panes Ahora si Me vas a pagar? Pagame pinche Krillin A huevo Hey you ¿Quieres algo chiquito? I got you Man we need to get you outfitted Somos la hostia Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Uh Más Raiden, vimos más Raiden Esa, si Vamos a combinar ropa Torso Vamos a ponerlo en el sexto Vamos a ponerlo en el sexto Pantalones Tipo Bruce Lee Calzado No, este calzado no tiene Corros, cadenas Ah si ya con eso Bueno, ok Vamos a llevar el dinero de Washington Puta madre Esta máquina ya la, ya la hicimos Las chescos Eh, ¿por dónde es? Es por acá arriba Ah Perdón Vente, vámonos de aquí Ah puta madre Pinche X Jodete cabrón Bueno, ¿qué te pasa? Hasta aquí le vamos a dejar a esto que fue Sleeping Dogs Espero que les haya gustado Que os hagan divertido Eh, si les gustó Dejen su like y su comentario Para saber si este Qué tal les pareció este juego Y seguirle dando a esto que es Sleeping Dogs No se pierdan los siguientes capítulos Y nos vemos en el siguiente Yo fui Jensibley Bye